Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Diana Peña. Gracias, señora Presidenta. Quiero comenzar felicitando a los compañeros y compañeras de la Comisión por este arduo trabajo en la elaboración del nuevo Código Monetario. Compañeros y compañeras, creo que es necesario, gracias, en el artículo 149 incluir un inciso antes del segundo para ampliar la cobertura del sistema de garantía crediticia, también para las inversiones del mercado de valores que apuntalen el derecho de la matriz productiva y por ello se plantea lo siguiente. Artículo 149, sistema de garantía crediticia. Crea el sistema de garantía crediticia como un mecanismo que tiene por objeto afianzar obligaciones crediticias de las personas que no están en capacidad de concretar proyectos con el sistema financiero nacional por falta de garantías, tales como primeros emprendedores, madres solteras, personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y otras pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Se sugiere que venga el primer inciso que diga el sistema de garantía crediticia también podrá afianzar las inversiones en valores emitidos al amparo de la ley del mercado de valores de empresas que apuntalen el cambio de la matriz productiva. Otra sugerencia para el señor presidente de la comisión es en el artículo 357. Para ser más efectiva, la gestión en una identificación o detección de un acto inadecuado, sugiero que la autoridad correspondiente o responsable no debe notificar, debe tener la obligación de denunciar. Por esta razón, se sugiere que el artículo 57, que dice, no notificación, sino obligación de denuncia, cuando los organismos de control, los accionistas, administradores o funcionarios de las entidades del sistema financiero nacional, tengan conocimientos de indicios de perpetración de un delito relacionado con las actividades de las entidades financieras, estarán obligados, acto seguido, a denunciarlos a la Fiscalía General del Estado. Gracias, señora presidenta. Yo soy rápida y concreta. Gracias. Gracias. Gracias.